¿Cuál sería tu propuesta si el gobierno te preguntara tu opinión sobre cómo regular ChatGPT? Ese es uno de los primeros pasos que el gobierno de Estados Unidos está tomando para regular estas aplicaciones de inteligencia artificial. Estas son las noticias más relevantes de la semana en el mundo de la tecnología. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en HBO? Seguramente como a muchos, grandes producciones como Succession, Game of Thrones o The Last of Us. Pero al parecer a Warner Bros. Discovery no le parece tan buena idea presentarse al mercado con este nombre y ahora decidió que la aplicación no se va a llamar HBO Max, sino simplemente Max. Este nuevo cambio será visible a partir del 23 de mayo en Estados Unidos y a finales de año en México y será casa de nuevas producciones como una nueva serie de Harry Potter y una nueva precuela de Game of Thrones. A pesar de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, Tesla va a construir una nueva fábrica en Shanghai. La empresa ya tiene una Gigafactory en esta ciudad que construye automóviles, pero esta nueva empresa se dedicará a construir baterías Megapack. Elon Musk ya ha expresado sus intenciones de que la división de baterías de Tesla sea tan grande como su negocio de automóviles y parece un movimiento lógico a medida que las empresas y los gobiernos hacen su transición hacia energías renovables. Y déjame contarte que el gobierno de Joe Biden quiere saber tu opinión sobre la regulación de Chachipití. Este es el primer paso hacia una regulación y por eso están buscando la opinión del público para que los sistemas de inteligencia sean legales, eficaces, éticos, seguros y dignos de confianza. Concretamente, el gobierno está buscando opiniones sobre qué tipo de auditorías o evaluaciones deberían hacerse a las empresas antes de que lancen este tipo de herramientas de inteligencia artificial al mercado. Recordemos que Chachipití se ha convertido en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en la historia, con más de 100 millones de usuarios al mes. Y esto no solo ha puesto a temblar a los gobiernos, sino también a grandes empresas tecnológicas como Google. Por cierto, esta semana se llevó a cabo en Guadalajara la quinta edición de Talentland. Este evento de innovación, tecnología y emprendimiento recibió a más de 30.000 asistentes que fueron a presenciar más de 1.900 horas de contenido entre workshops y conferencias. Lo interesante aquí es que esta empresa jalisciense anunció que en 2024 tendrá su primer evento fuera de México y la ciudad elegida es Málaga, en España. Este proyecto está contemplado de llevarse a cabo de 2024 a 2027 y esperan poder becar a más de 100 estudiantes mexicanos para que asistan al evento. Mi nombre es Andrea Villar y si quieres mantenerte informado, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web force.com.mx.